Todo bien, todo bien No hombre, verga, todo bien Aquí empieza, vamos a hacer una otra pelea Tiene Esponja contra Chente La puta, la puta Chente Hola soy Pichu Soy Boba y esta Perico Hola ¿Qué lugar es? ¿Te la da random? Mi counter pick Se empieza El match, unos players Esponja empieza a presionarnos, no tanto Ay wey, que chente Ay wey Y dice que Chente no juega Chente, favor de Brawly Mane Qué pedo Hola Hola Pichu ¿Nunca habías jugado contra un afroamericano? ¿Qué? Asiático afroamericano Esta cabrón es un 80 Chino Chino, gay Chino, gay, punto Chino, gay, punto Chino Chino, chino, negro, y punto Pero el reo sale el match Y nace en Jamaica Vamos a la cargada Más pareja Ay Chino Está coteando ahí por ahí Las plataformas coteando, como siempre La verga Un dentro de los misiles, eso cambia Un pareja todo Un chente Estabichando el peso Pichu de algo, puta madre Solo se ríe Un poco anterior Estás independiente Te recordamos que Perico es el hermanito de China Para ver si no sepas Chila 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 L chorar Robestly Chila 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 Ya lo tiene llegado Eso Vente Xhade Vente Xhade 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 muy tranquilo Es como decir Hugs Y Hugs Ya le acabo Xhade Aquí notamos la diferencia entre Rolando y Xhade Xhade esta loquito Y esta promedicano Espera Está gritando Xhade la puta Xhade Y esta como una puta O Mara esta toda con puta Ay la cago Xhade No es cierto La cago Xhade Por eso es la truquita Xhade ya no se desanima Sigue atacando Se pone loco Hoy en dia hay Torta que tu mama Ya esta Lleva unos 3 minutos Y esta otra Hay con un 3 cancel Frasilele a Roberto La mamada Puedo estar recuperando a Schenck AHHHHHHHHH Ni se loqui Que bien Que bien con el Bayer Vamos a ver si es JB Ya le acabo Si va Yo no estoy cubano chavo ¡Ay! ¡Ay! Buena, buena Cuando seguro Roberto comete errores, la pelada ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene con la patita del puerto! Conecte el fail ¿Éxito? ¿Cuál será el counter pique y chente? ¿Conecte el fail? Conecte el fail Tras en el no escoger final ¿Puedo entrar en el no escoger final? ¿Puedo entrar en el no escoger final? ¿Puedo entrar en el no escoger final? ¡Chente! ¡Chente! ¿Esto es torneo? Y otra vez final, cuatro bar, ¿me quedo? ¡Ahí chente! Chente aplicando los crux cancel ¿Pero a dónde se entiende la pelea? Yo creo que no hay pedo con la pelea Un poquito ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Hay mucha animación Roberto fallando Cancel No le importa que me gusta cancel Como Edgar Ahora no sé 300 barras más, cumple una mejor Este... veamos Cómo está todo esto Conecta... Conecta la veir Chente regresa Conecta el shine Conecta el shine regresa Conecta la veir Cite la veir A ver si esta la pierna Conecta no existe Conecta el shine Conecta 2010 Conecta el shine Job regresa ¿Conectas sobreviviendo a todos los ataques que estamos? Ya tiene cadena ahora Conecta la Bair Ya tiene cadena ¿Exito? ¿Está bien? No Conecta el Sound Slash ¿Exito? Ah, esto es un Superbundash creo Pero esta fruta madre creo que lo hizo Conecta la Bair, conecta la Bair Que golente Shain Ah, no No, 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 no Si fue a la Bair que extraño Counterpick no le está ayudando Me recuerda a Counterpick respecto Conecta la Bair Conecta la Bair ¿Exito? Y el match Sigue el match ¿Está presentando Conja? ¡Hola! Lo mando de esquina a esquina de final Está excelente con su técnica Tila, bajo, algo más Conja que nos paroladas como siempre Muy parol ese wey Como ayer Como ayer ¿Esto es el otro? ¿Esto es el otro? ¿Esto es el otro? ¿Esto es el otro? ¿Tiene ni a Cirlang? O más que ya Cirlang ¿Esto es el otro? Ah, este no ¿Esto es el otro? ¿Esto es el Boba Fesh? Boba Fesh 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 ¡Ya mato! Aquí viene Ahí está ¡Chin! ¡Chin! ¡Ten cuidado! ¡Chin! ¡Bien Roberto adivinando! ¡Esta puta madre! ¡Chin! ¡Chin! ¡Está bien molesto! ¡Chin! ¡Chin! ¡Estaba Homano! ¡Ben Roberto! Marine Bergo A él le llevó si puta madre ¡Ya de ahí partimos a las пioteas! Él va a ser el vergo ¡Eh! ¿ Ban erfpress! ¡Ahí está! ¡Start la madre! ¡Para la Hif Fal! ¿Jiende cargando el Slaster? Mais que no. ¿Plazar? ¡ sy! ¡Master! Es closer Ya los llegan y pongan a él levantar el placer ¡Y Me shifta a sustentar! ¡Éxito! ¡No hay mal! Se acabó ¡Éxito!